¡Suscríbete al canal! 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 Al parecer se puede a puños pero con ese gigante no Vamos a intentar jugar los niveles antiguos pero a puños Se va a llamar el capítulo a puños, ¿no Miki? Sí, pero no creo que la espada tiene más fuerza y entonces podemos matarlos Sí, pero vamos a jugar a puños Pero con niveles antiguos Para mejorar la espada A este A puños Nivel 6 Uno Bueno No el ap ¡Oh! ¡Ay! ¡No sé que teníamos que subir la vida! Un amuleto Esto Vamos a subir la vida Esto que tiene No es 12 Vamos a subir más vida No puedo, el primer nivel no sé nada Vamos a ver, mira ¿Por qué Miki queda jugar el primer nivel? ¿Por qué Miki queda jugar el primer nivel? ¿Por qué Miki queda jugar el primer nivel? Tiene un poco más 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 Ajá Vamos a ponerle Esto Y 10 10 10 Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Ahí está Esto por aquí Y esto por aquí Y más defensa de nuestro super oscuro La mega poción Y bueno Vamos a hacer otro mapa Que será Éste Que realmente no lo podemos pasar No Miki Ajá Y ya llevamos 7 minutos Miel 14 Ajá 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 Ah Entonces vamos a pasarlo Es que Miki Yo iba a decir algo Pero no lo escuchamos Que el primer nivel Fue donde estaba parado Ajá 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 Puedo poner esto aquí Y esto Aquí Creo que se queda hasta los 100 mil La fuerza Bueno ya Vamos a combinar Más fuerza Este va a mejorar Ahí está Y más defensa Ahí está Vamos a jugar Otro mapa Que será este El de abajo Era como un bónus No Miki Ya A ver Uno 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 Un amor No es vida No tiene suerte Así es tanto para esto Veinte Veinte Veintenta Eso no tiene casi nada Solamente Nueve Sí pero Peck Esto tiene defensa Ahí está ¿Eso cuánto esto tiene defensa? Vamos a poner más vida Ahí está Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí No se puede Si no pierde la vida Ahora sí Ahora sí vamos a intentar No a este Pero con la espada Y va a ser la última batalla Ya que Ya se dura nueve minutos No se puede ¿No? Bien Vamos a hablar No vamos a hablar y 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